El FMI empeora las previsiones para España. El PIB caerá este año en 1,5%, lo que supone un agravamiento de una décima de la recesión del 1,4%, con la que el FMI estima que España cerró 2012. Según refleja la actualización del Informe de Perspectivas de la Economía Mundial, elaborado por la institución internacional, la economía española se expandirá un 0,8% en 2014. De este modo, las proyecciones del FMI para la economía española mejoran en una décima el pronóstico de contracción del PIB de España en 2012, pero implican un empeoramiento de dos décimas respecto a las anteriores previsiones del Fondo para España en 2013 y 2014. A nivel global, la economía experimentará este año un crecimiento mayor del registrado en 2012, aunque esta recuperación será más gradual de lo previsto anteriormente por la demora de la zona euro en salir de la recesión y los riesgos de una excesiva consolidación fiscal en Estados Unidos. La institución internacional estima que la economía mundial registró una expansión del 3,2% en 2012, mientras que espera que acelere su crecimiento en 2013 al 3,5% y al 4,1% en 2014. En ambos casos, una décima menos de lo previsto en su informe de perspectivas del pasado mes de octubre.